Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. Si con amigos o familia está buscando una buena opción para disfrutar de la Costa del Sol un par de días, este es El Salvador, le trae una excelente opción. Ubicada en el kilómetro 61 del bulevar Costa del Sol, encontramos a Escorpio. Una nueva alternativa para disfrutar de este grandioso clima que destaca a nuestro país. Escorpio es una casa de playa con capacidad para recibir a 20 personas aproximadamente. Cuenta con habitaciones tipo bungalow, todo equipadas. Donde tendrá un descanso cómodo al momento que usted lo desee. Cada habitación posee un amplio baño, aire acondicionado, wifi y televisión. Bueno, bienvenidos a Playa Costa del Sol, la mejor playa de El Salvador. Esta propiedad se llama Escorpio. Es una propiedad familiar, tiene alrededor de 25 años y es una propiedad completamente renovada. Todo completamente nuevo a estrenar, contamos con cuatro habitaciones para un total de 25 personas. Cada habitación tiene su baño propio, su aire acondicionado, hay internet inalámbrico en toda la propiedad. Es una propiedad muy amplia, son 4 mil baras. Posee hermosos jardines, área de juegos para nuestros niños, donde podrán disfrutar con total seguridad, siempre bajo la supervisión de un adulto. En la zona de jardín también encontramos esta espectacular piscina, donde podrá tomar el sol mientras se refresca. Junto a ella se encuentra una pérgola, ideal para descansar o disfrutar de un buen aperitivo. En Escorpio también nos ofrecen un área de sala, cocina y comedor. Todo con perfecto orden, decorado con un estilo único e ideal para guardar recuerdos a través de una fotografía. En el área de sala tenemos una linda vista hacia la playa. Además, la cocina está equipada con todo lo necesario para que usted pueda traer sus alimentos y disfrutar en familia mientras todos ayudan a preparar la comida. La casa principal es súper amplia, tiene su sala, su comedor, su cocina completamente equipada. Todo está equipado para 15 personas y si viene más gente, también se tienen todos los utensilios requeridos para los invitados, para un máximo de 25 personas. Amplias áreas verdes, como pueden ver, es perfecta para celebrar bodas, para celebrar 15 años, eventos. Seminarios de trabajo y cualquier tipo de evento social que quieran hacer. El área de piscina es muy amplia, también tiene zona de juegos para niños. Ahí también los padres pueden estar viendo de cerca a sus hijos para que estén seguros todo el tiempo. La piscina también cuenta con área de sombra, por aquello del sol fuerte, aquí en esta parte de la playa. Y pues obviamente estamos a 10 metros justo frente al mar. Para quienes siempre van en busca de todo lo antes mencionado, pero de la mano con una excelente playa, le comento que frente a Scorpio podrá disfrutar de una increíble playa de harina negra con un oleaje tranquilo y disfrutar con alegría lo que nos hace sentir al tocar las olas del mar. Ahora ya conoce una buena opción al momento de buscar un buen sitio para disfrutar en la zona de la Costa del Sol. Esperamos que pronto pueda visitarles. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!